El secretario del Interior de Barranco Bermeja se ha pronunciado por las invasiones que están ubicadas en el barrio 22 de marzo debido a que los ocupantes pretenden estar en ese sector sabiendo que hay propietarios en estos terrenos. Asimismo aseguró que las autoridades ya tienen conocimiento para reaccionar en esta comuna. Hay una situación nuevamente de ocupación ilegal de predios sobre el sector del barrio 22 de marzo. Ya hemos tenido conocimiento y hemos puesto de igual forma en conocimiento a la Policía Nacional para que haga lo correspondiente y así evitar que se posesionen de unos pedidos que no le pertenecen a estas comunidades afectando el entorno y el sector y la comunidad que está asentada legítimamente en esos espacios. Nosotros con el compromiso todo de seguir actuando en debida forma para garantizar sobre todo que no van a seguir siendo ocupados predios en el distrito. Si bien es cierto, de manera sistemática se están generando algunas situaciones de ocupación. De hecho, en nuestro territorio ya está la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional haciéndolo correspondiente para actuar en debida forma. Ante esto, la Administración Distrital ha manifestado que las personas que estén promoviendo este tipo de acto ilegal en Barranco Bermeja serán sancionados y judicializados por las autoridades competentes.